¡NOOOOO! ¡Hola YouTube! Soy Andy Bueno muchachos, estamos aquí en Bogotá Porque es que acá hay muchas cosas para hacer, demasiada Hoy vinimos a un parque de atracciones Que literal, o sea, es el mejor de toda Colombia, manín Eso tiene muchas cosas, tiene muchas atracciones extremas, manín Vamos a intentar montarnos en todas Tiene, es que la montaña rusa más rápida de toda Latinoamérica Estamos hoy con el Guti y con el Hitboy ¡Cagado! Está cagadito Está cagado Mano, vamos a entrar a todo eso, a la Casa del Terror Vamos a ganarnos premios en las ferias esas ¡Mira eso! ¡Ay, bueno, reo! Mano, ¿qué es esto? Chachos, oficialmente entramos Mero proceso para entrar, manín Pero melo, melo, melo Vamos primero a la atracción de los baños Porque estamos que nos cagamos Manín, ¿qué es lo peor que puede hacer? Manín, Manín, ¿qué es lo peor que puede hacer en un parque? Lo peor son las filas, bro Sí, bro, es verdad Mira esta fila de acá Horrible Mucha fila, manín Entonces no tenemos la verdad todo el día para hacer las filas, bro Entonces, bueno, vamos a comprar el flight pass Para no hacer fila Y entrar a todas las atracciones ¿Listo? Ok, let's go Muchas gracias, muchas gracias Te la regalo, Guti ¿Para la tuya, Heathboy? Gracias El objetivo de hoy es llenar toda esta manilla Todos los cuadritos Ok, luego Entonces, ¿para dónde cogemos? ¿Para dónde es tu mamá? Sí, para la tuya, mejor ¡Va! ¡Mano, no! ¡Mira esa montaña! ¡Mano, no! ¡Mano, vamos a subirnos, por favor! ¡Mano, no, 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 ni idea! ¡Mano, mira eso cómo va de rápido, por favor! ¡Eso está muy extremo, huevo! ¡Mano, vamos, te da miedo! ¡No, sí, demasiado! ¡No, ya no seas gay, por favor! ¡Me voy a vomitar, bro! ¡Mano, no, no, no! ¡Mano, no, yo te sostengo la manito así! ¡Vamos juntos, por favor! ¡Néjate, lo pido, en serio! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mano, mira toda esa fila! ¡Mano, no, tenemos que hacer fila, manito! ¡Mano, no hay excusas, bro! ¡Mano, sí, hijo, no hay fila, no hay fila, manito! ¡Susado, mano! ¡Ay, qué miedo! ¡Vamos a ver las caras de la gente, bro! ¡Va! ¡Mano, estoy temblando ya! ¡Mano, mira, ahí vienen, ahí vienen! ¡Ay! ¡Se dañó! ¡Eso está dañado! ¡Todos están felices, bro! ¡Vamos, mira! ¡Mano, por favor, vamos, vamos! ¡Es hora, es hora, es hora! ¡Mano, es muy cara de cagado, no! ¡No, es despelucado! ¡Mano, yo tengo mucho miedo a lo bien! ¡Tenemos que tra... ¿Qué quieres a seguirte a todo, güey? ¡Mano, usted es hombre o gay? ¡Eh, usted es... ¡Ahí se va un bolso! ¡Usted es en un bolso o algo así, güey! ¡Este marica, pero lo tiene amarrado! ¡No, yo lo como amarrado! Bueno, manis, ya salimos de la montaña rusa y no pudimos grabar, mano. Le pillaron el celular a Hitboy. El man dijo, es que no, aquí no se graba, aquí no se puede grabar. Tiene que dejar el celular allá o si no, no arrancamos la montaña rusa. ¡Eso de seguridad son unos pit! Bueno, manis, ya estamos en otra montaña rusa, son tres que hay aquí en el parque. Esta es más dura, ¿cierto? Esta tiene dos vueltas, mano. Suave, intermedia y durísima. Que es la de allá, la más rápida de Latinoamérica. Esta es la intermedia, entonces, en esta sí vamos a grabar porque vamos a ser más discretos. Sí, toca ya grabar cuando estemos avanzando. ¿Listo? Y, manito, nos vemos, pues... ¡Ah! ¡Ya me cagué, ya me cagué, bro! ¡Mano, ¿por qué estamos acá? ¡Mano, bájame de acá allá! ¡Ya me cagué, ya me cagué! No sé por qué me hizo subir, mea, qué pereza. ¡Hurmano, eso está muy alto, bro! No, hermano. ¡Mano, hermano, hermano, hermano! ¡No, no, 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 no! ¡Empezó! ¡Empezó! ¡Mano! ¡Manis! ¡Manis! ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano, ¿por qué me hiciste subir esta mierda, bro? ¡Mano, qué te pasó! ¡Mano! ¡No, no! ¡No, mano! ¡La vida me vuelvo a subir en este pereza contigo, güey! Porque me obligaste No, yo no te obligué ¿Qué cara? Empuja Empuja a esa puta Empuja tú Más pereza No vuelvas a salir contigo, Nea No, muchachos Ya salimos de la montaña rusa intermedia En esta zona Salió bien todo Si pudimos grabar remelo Ahora vamos para la más rápida de Latinoamérica Ya se las voy a mostrar desde fuera Es una locura Se devuelve Da muchas vueltas Mano, es una locura de montaña rusa Y te amo El mejor camarógrafo del mundo En esta rápida Si no vamos a grabar ni nada No, si para evitar problemas No es porque no podamos Sino que la gente jode mucho Si, mani, nos están jodiendo Que es que No me podía agradar que por derechos de autor En una montaña rusa En una montaña rusa En esta zona vamos a grabar Solo montarnos y a ver cómo nos va Manos, pillen Con ustedes la montaña rusa más rápida Más alta Vean, los devuelven, mani De toda Latinoamérica Pillen eso Pillen cómo es la vuelta Los suben a toda velocidad Arriba como un kilómetro de altura Vean esas vueltas de por allá, mani Y los tiran verticalmente Así durísimo No, manica No, y un loop súper gigante Los tiran durísimo Y vean aquí cómo los devuelven Jin Y adiós Ay, mano Esto está muy loco, bro Pero vamos para allá Estamos grabando un video de YouTube Con el Hitboy No lo pueden perder Esto está muy loco Bueno, mani Acabamos de salir de la montaña rusa más rápida La verdad me la esperaba peor, bro Cierto, o sea, más tenebrosa Puro clickbait Sí, es clickbait esa montaña rusa No sentí el vacío en ningún momento O sea, velocidad de 100 kilómetros sí hay Sí hay Hay mucha velocidad, mani La velocidad que tenía sí era de 100 kilómetros Pero realmente no impactaba, huevo Qué loco, qué loco O sea, me gustó O sea, es chimba porque no da tanto miedo No da vacío Es chimba las vueltas Arriba se ve muy melo Velocidad, vacío Todo está muy chimba, huevón Gusti, usted es un gay de mierda Chao Mano, qué Bro, mira todos esos peluches Bro, yo siempre tengo un dardo bajo la manga Qué carajo A ver Uy, mano, usted es muy suave, niña Muy, muy suave Yo no tengo más dardos Mano Mano, no, no, niña Mano, mano, mano ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, mano? No Ya nomás, vámonos Bro, me llevo mi del pío Mano, se lo está robando, huevón No, me lo gané Pregunte dos bombas, bro Vámonos ya Pereza contigo Mano, yo quiero patear ese balón, bro Mano, usted es malísimo para eso Uy ¿Usted con la targa en qué es, niña? Mano, yo tengo severa zurda No, mano, usted no es Messi, niño Ah, es la derecha, es la derecha Ah, bueno, bueno ¿Usted no le va a dar bien a eso? Mano, vas a ver que sí Mano, no Te lo juro, te lo juro Les voy a mostrar qué es la calidad, bro Ok Va Leo Messi Leo Messi se prepara No Se perdió No me jodas que se perdió Uy, mano, usted es muy malo a lo bien Ay No, muy malos, no Estos son muy malos, huevón Mano, se calla, se que lo tiró Un ticket para que juegues allá ¿Qué? Me gané un ticket, bro, por haber botado el balón a la mierda Mano, te dieron un ticket, you ¿Qué? ¡Pepino! No me jodas, eso es un chile, bro Es un pepino rojo, bro No vuelvas a botar los balones Mano, no fue mi intención Mano, vamos para allá No, mano, no, no Qué huevón plano me hice, bro Mano Ya montamos en todas las montañas rusas La mejor fue la de la última, la verdad Me gustó mucho Sí Ahora vamos a otro super, hiper, mega turbio ¿Cierto? ¿Para cuál? Ay, que da vueltas así durísimas Mano, ¿y si nos vomitamos? Bro, esa es la idea, esa atracción Sí Eso sí que no ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Mano, eso es una licuadora Mano, eso solo gira y ya, bro Por eso Mano, hace de cuenta que es un platillo volador y somos extraterrestres Mira, me voy a vomitar Eso que acabamos de comer hamburguesa Vamos, vamos, vamos No, no, no Sí, ese es divertido Mano, no Es divertido Mano, no Mano, yo te dije que iba a estar un ancho Mano Mano, estamos muy parados, bro ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Sí, ya me estoy mareando, bro Pero no cerren los ojos No, no, los abro, los abro, los abro Mira la pelotita No, que paren eso ya, bro Uy, mano Sí, me pasa Uy, bro, soy mareado Soy mareado hasta la chimba, bro Uy, puto ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé, bro, estoy ¿Por qué me obligaste a entrar a eso, bro? Yo no te obligué aquí, carada Siempre es así, mano Pero qué asco, ya Sí, mano, no Eso fue lo peor, güey Mano, mano, mano Mano, mano, mano Uy, mano Gas, gas ¿Por qué, puta, me obligaste a entrar a eso? Tú fuiste el que me obligó ¿Qué carajos? Uy, mano Bueno, necesito comer algo así muy mal, ¿no? Te vuelvo a hacer Bueno, manos Ya salimos de las ruedas esas De las ruedas Del platillo volador La verdad, qué mierda de atracción, güey ¿No es cierto, muchachos? Suave Muy suave Muy suave Salimos con dolor de cabeza Obvio, vamos a salir mareados Porque dimos muchas vueltas Pero salimos mareados malucos No mareados como ¡Oh, qué ching, bata! Sino que nada Ya luego sigue La casa de los espejos Que es la casa donde hay Literal, hay por los espejos Y uno se pierde y se choca con los espejos y tal Y luego terminamos Porque ya está de noche Vamos a ver si terminamos En la rueda Esa rueda se ve demasiado altamanín Chimba porque se va a ver Toda la ciudad desde allá Y de noche se va a ver una locura ¡Qué ching, bata! Bueno, ¿qué es eso? Ya entendiste Ya entendiste Ya entendiste el flow Bueno, ¿esta casa qué es? ¿Tu casa tiene invitados? Sí, bro Mira el guti Mira el guti ¿Qué hace el guti acá? ¡No! Bro, ¿y entonces? ¡Esa es la sorpresa! ¡No! Es una casa de espejos, literal Sí, bro ¡Qué carajo! Mira el guti, bro ¡Guti otra vez! Manu, mano, mano Por ahí, por ahí Por aquí, por aquí Por acá Creo que voy ¡Uy! ¡Manu! Uy, Manu, usted va a romper ese espejo Bro, ¿por qué no me dijiste que hay espejos? Pero, Manu ¡Guti! ¡Guti otra vez! ¡Manu! ¿Por qué intentos yo, bro? ¡Qué carajo! ¡Somos muchos, bro! ¡Vámonos, bro! ¡Vámonos! ¡Ya me soy de...! Manu, este, tengo claustrofóbica Manu, 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 Manu Dos, tres, cuatro ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, no, Manu, no! ¡Qué mal viaje, bro! ¡Uy, no, bro! ¡Guti también salió! ¡Guti! ¡Qué asco! ¿Qué es esa casa, bro? Esa era tu sorpresa ¡Qué chingo, te gustó! Bro, un mero mal viaje, bueno Bueno, Manu Ya salimos de la casa de los espejos Normal, suavecita, ¿cierto, bro? Sí, normal Como para los niños es bacano Sí, ahora estamos en... Vamos a montarnos Vamos a ver qué tal la cosa Nunca me subió, ¿tú sí, bro? No ¿El guti? No Está bonita ¡Manu, mira esa rueda de la fortuna! Manu, eso es muy suave Manu, no, vamos a meternos ya, bro Pero si eso es solo grande y ya Eso es re extremo, mani No, eso no es extremo Manu, eso luego empieza a hacer... Ahí está lenta, pero luego... Manu, no, eso está muy aburrido, manu Yo lo voy a hacer que no sea aburrido, manu ¡Qué pereza, güey! Manu, rueda capital 360 Ok Eso es la verga, manu Manu, la verdad yo lo veo muy aburrido Eso es mi extremo, manu No creo, manu, mira Mira esa cosota tan legendaria Manu, eso luego es grande, pero no es extremo ¡Como este! Ok Rápido Sí ¿Es en serio? Manu, es que ahora está frenando porque se necesitan subir los pasajeros Sí, ¿cómo no? ¿Cómo haces ese cuento? ¡Oing! ¿Qué es lo luego empieza? Sí Manu, pero esa cara de aburrimiento que traen ahí Manu, están cansados, bro Ahí vomitaron, mira ahí vomitaron Es muy extremo, manu Ok, 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 vamos ¿Qué? Uy, no, manu, ya me cagué, ya me cagué horrible Ay, Dios mío, manito No, 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 bájame aquí ya, bro, por favor, no Manu, estaba muy quieto, bro Es que ¿por qué estás tan tranquilo? Si esto va a estallar durísimo, mani Bro, escucha eso, escucha eso Ya va a empezar, ya va a empezar, manu Ya va a empezar, ya va a empezar Ya va a empezar, ya va a empezar Manu Escucha, escucha Manu Manu Esperate, esperate, manu, no Téngase, téngase, téngase Manu, pero El tubo, el tubo, el tubo Ni siquiera hay cinturones de seguridad, bro El tubo, bro, el tubo Manu, y entonces Ya va, ya va ¿A qué hora es? Yo estoy parado y todo, bro Séntate, bro, cógete del tubo Bro, nos pararon Estamos quietos, bro Yo te dije, ya va a empezar, ya va a empezar, bro No, bro, sentate, por favor No se mueve, no se mueve No se mueve, por eso, bro Es que ya va a empezar Si antes estaba más lento Ahora está el triple de lento Manu, mano, mano, mano Manu 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 Manu, no, no, no Qué pereza estima Esto fue la peor atracción En la que me he subido, bro Manu, si ve Yo le dije Aún no le coge el sueño Manu, ya, ya, ya va a empezar Acéptalo Es una decepción, bro Uy, Manu, la verdad Así está muy aburrido esto, bro Yo pensé que iba a hacer ¿Por qué no me dijiste, bro? Yo te dije, mano No, mano Chicas Esto fue que no hizo ¿No se hace? No Yo pensé que eso Ah, la vuelta rápido Por favor, ruega Que nunca pase eso ¿Por qué no? No, mano Qué decepción, bro ¿Por qué no me dijiste nada? Qué carajo Bueno, muchachos Ya salimos de la rueda Qué gran p***a mierda Pero bueno, muchachos Un día en el parque de atracciones Más chimba de Colombia Uno de los más chimbas Pero nada, yo lo disfruté Me gustaron mucho las montañas rusas Y nada, muchachos Gracias por ver el video Nos vemos en uno próximo Suscríbanse al canal de Hitboy Al del Gucci Y al mío Porque hay mucha gente que ve los videos No está suscrita Entonces, por favor Dale al botón de suscribirse Muchachos, los quiero mucho Manos, la buena Andy El loco intrépido En el centro comercial Se juega sin miedo Una risa contagiosa Un espíritu ahogado Haciendo travesuras Que nos hacen rey sin parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!